¿Qué es el sistema J-Standby? Pasamos a detallar el sistema J-Standby. En el mismo tenemos dos backplanes con idéntica configuración de hardware en donde hemos seteado a la CPU con Rol A y a la siguiente CPU con Rol B. Cuando el sistema se energiza por primera vez, la CPU seteada con el Rol A pasará a tener el estado de primaria y la CPU seteada con el Rol B pasará a tener el estado de Standby. Dentro de la arquitectura del anillo poseemos un drop al cual le hemos conectado una baliza y comunicado al sistema vía Modas TCP tenemos un sistema de adquisición de datos de unas botoneras inalámbricas a la cual la hemos conectado a una de las salidas y podemos ver cómo el proceso en este momento está activo. Si generamos el corte de alimentación en la CPU primaria, podemos ver en este preciso instante cómo el proceso continúa en funcionamiento. Es decir, que el sistema nunca para de funcionar. Cuando se repone la alimentación a la otra CPU, pasará a tener el estado de Standby. Espero que les haya quedado clara la explicación.